Continuamos en Night Trending TV y en este momento me encuentro en uno de los lugares que ustedes van a amar, pero de eso lo irán conociendo a medida que vaya fluyendo la entrevista. Y es que en estos momentos me encuentro junto a su propietario, Rey Martes. Muy buenas noches y gracias por permitirnos esta entrevista. Un placer, para mí es un placer. Gracias. Rey, ¿cómo surge el concepto de la cuadra? Bueno, el nombre de la cuadra viene haciendo alusión a lo que es la lucha libre dominicana. Uno trata de identificarlo, incluso todos los platos del menú tienen nombres propios de luchadores o técnicas que utilizaban en la lucha propia de Llave Neno, vamos a decirlo así. Así es, me llama mucho la atención ver que aquí en la cuadra, además de estar todo como que muy en un concepto de ring, en cuanto al marketing, las chicas están todas muy bien vestidas de árbitro. Sí, porque eso es lo que uno está vendiendo. Uno tiene un cuadrilátero, uno tiene los referis que son las camareras. Como dije en un principio, haciendo alusión a lo que es la lucha libre dominicana, principalmente. Así es. ¿Cuál es el plato por excelencia de la casa? Bueno, las hamburguesas. Todos los platos se venden, pero las hamburguesas son las que tienen la gran delantera. Tenemos una gran variedad de hamburguesas, tenemos el espartaco, tenemos taira, tenemos quimba, tenemos pata voladora, nada. Como les dije, lucha libre, pura lucha libre. Así es, también me encuentran que aquí yo puedo degustar un hamburger llamado Japanese, ¿no? No, tenemos el giro, el giro jack. Tenemos el giro jack y tenemos el giro jack es con cerdo, el giro rick es con pollo y tenemos la maravilla del mundo también, que era uno de los conceptos que se utilizaban en la lucha libre, que ese viene siendo un poquito más saludable. No tiene carne, lo que tiene es falafel y tiene una ensalada de granos ancianos, que es su gran atractivo. Le solto, para mí es la gran maravilla del mundo. Le solto a que lo prueben. Y para los más pequeños de la casa, ¿cuenta la cuadra con un menú para ellos? Bueno, para los pequeños de la casa, nosotros tenemos lo que son las minas hamburguesas, tenemos croquetas, tenemos deditos de pollo, buscamos la vuelta. Y también constantemente estamos evaluando el menú y haciendo modificaciones y viendo también cuál es la línea que, escuchando al negocio para ver cuál es la línea que amerita uno reforzar. ¿Pueden gustar en la otra cuadra de un jugo natural? Sí, tenemos jugos naturales, propios, hechos por nosotros día tras día, bien delicioso. Y tenemos la variedad de cuatro frutas hasta el momento. Pronto viene también una estación de jugos que van a ser hechos los jugos al instante bajo la tecnología CoolPress. Excelente, pero muy bien, bien innovador. ¿Redes sociales en las cuales le podemos encontrar? La cuadra STI en Instagram. La cuadra STI también en Google, lo pueden buscar en Google Map y también darnos su valoración cuando nos visiten. Si nos merecemos las cinco estrellas, que nos den las cinco. Si son cuatro, cuatro. Si nos dan cuatro, nos dan la oportunidad a nosotros mejorar. Noi, estoy seguro que le darán las cinco porque aquí el servicio es 1A. Rey, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista y que el público de toda República Dominicana conozca sobre la cuadra en la ciudad corazón. Bendiciones, éxito y que siga creciendo. Gracias, gracias. Feliz noche, Rey. Nosotros continuamos en Night Trending TV. ¡Suscríbete al canal!